Ya hace dos meses, Giancarlo Peña Mamani, quien era DJ y promotor cultural, fue encontrado muerto en el Girón Carabaya. Tenía el cráneo destrozado. Y hasta el momento, nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Su familia señala que el caso está a punto de ser archivado, sin hallar respuestas ni culpables, ni responsables. Ellos piden continuar con las investigaciones y hallar justicia. El reportaje lo tiene Edith Tévez. ¿Qué tal mi gente? Les saluda Giancarlo Peña. Acá, Chichake. Chichake, mamadas pacas. Llevaba una vida dedicada a la música, como él lo escribió, una vida bellamente empleada y eso es lo que se dedicó a hacer. Amar lo que más gustaba, disfrutar de las melodías y de esas consolas a las que daba vida. ¡Llamar y sañar lo que la calle ya cae! Giancarlo Peña era DJ y productor musical. Además, difusor de la cultura en Lima Norte. Se hacía llamar Chichake, un joven de 30 años que le sonreía a la vida. Levantaba los brazos y respiraba felicidad. Pero una madrugada se topó con la terrible que acabó con su vida cuando salía de una discoteca. Quiero justicia para mi hijo. Quiero que quienes sean responsables paguen por lo que han hecho. Nunca voy a poder superar ese dolor tan grande de haber perdido a mi único hijo. Han pasado dos meses de la muerte de Giancarlo y su familia siente que las autoridades lo han dejado en el olvido. Mientras que para ellos, esto les ha abierto una herida que nunca sanará. Yo sé que no voy a recuperar a mi hijo. Nadie me va a devolver a mi hijo. Nadie va a devolverle la vida. Pero por lo menos quiero justicia. Que se llegue a saber qué sucedió conmigo. ¡Giancarlo Peña! ¡Justicia! 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 Su sonrisa retrataba la felicidad de vivir envuelto en sus más grandes pasiones, la música y el arte. Giancarlo Peña Mamani tenía 30 años. Era estudiante de publicidad y marketing de una universidad privada. Vivía feliz porque estaba un año de culminar la carrera. Además, trabajaba en el archivo del Poder Judicial. Mi hijo era un joven muy caritativo, era muy bondadoso, señorita. Era un joven con muchos sueños, de verdad. Él irradiaba vida a las personas, en especial a los jóvenes. Ese era mi hijo, muy reconocido en esta zona. Es un muchacho con muchos valores. Él tenía muchos proyectos por delante. Era el mayor de tres hermanos y tenía muchos sueños, como construir un restaurante campestre junto a su tío en la ciudad de Piura. Venían cristalizando este gran proyecto, pero todo se truncó. Giancarlo buscaba incentivar la cultura en los lugares más olvidados. Fue uno de los organizadores del evento llamado Comas o no Comas, un festival que celebra el arte y la cultura en Lima Norte. Se realizó el 16 de septiembre del año pasado. Allí Comas se convirtió en epicentro de una fiesta artística y cultural. Él siempre estuvo relacionado con los jóvenes, sobre todo, apoyando siempre las obras sociales, señorita. Ha sido reconocido por el Ministerio de Cultura como promotor cultural, el difusor del arte, de la cultura, especialmente en los jóvenes. Aquí en la zona de Carabahío, muy reconocido mi hijo. Giancarlo Peña era DJ y se hacía llamar Chicha Chicha porque amaba la cultura chicha. La palabra chicha es mi cultura. Me decía lo primero que pienso cuando escucho chicha, cultura. Era contratado en diversos eventos y discotecas. Decían que cuando él llegaba a los controles, el bailoteo estaba asegurado, pues con sus mezclas conquistaba a todos los asistentes. Era activo en las redes sociales, hacía transmisiones en vivo, demostrando su talento. ¿Qué tal mi gente? Buenas noches a todos los que se están conectando. Chicha Chicha en la casa. Hoy tenemos un homenaje, un tributo a Lorenzo Palacios Quispe, a Pachacalón. Su amor por la música lo inspiró a escribir versos. Decía que esta da alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo a las tristezas y alegría a la vida. Y así Giancarlo disfrutó de ella. Él siempre difundía la música, le gustaba mucho la música. Quería que los jóvenes, por ejemplo, encuentren otra alternativa distinta. Viajaba por diversas ciudades del país, contratado en discotecas y eventos. Chicha Chicha y Escapuz en Puno de hoy. ¿Ya sabes gente? Estamos aquí en Puno, estamos con un poco de frío, pero con el calor de la gente de la negra. Full chicha, full mezcla chichera y cumbiera para toda la gente, para que pueda bailar, pueda disfrutar. Era un personaje querido, reconocido y admirado, incluso protagonista de varias entrevistas. ¿En las redes sociales dónde te encontramos y cómo? Estoy en Instagram, estoy en YouTube y en Facebook con Chicha Cris, DJ C, nada más. El 12 de abril salió de su casa a las 6 de la mañana, como todos los días. De allí tenía un campeonato de fútbol, luego una reunión. El 12 de abril Giancarlo llegó al centro de Lima para celebrar el cumpleaños de una amiga. Luego se dirigió a una discoteca ubicada en el Girón Junín. A eso de las 6 de la mañana pasó por la cuadra 11 del Girón Caravalla, con dirección al Metropolitano, pero sucedió algo extraño. Minutos después, su cuerpo fue hallado tendido en esta vía y con el cráneo totalmente destrozado. En este video se observa cómo Giancarlo fue encontrado. Estaba totalmente ensangrentado y fue conducido al hospital Arzobispo Loaiza por un traumatismo cráneo encefálico y coma profundo, como señala el parte policial. Aún estaba con vida, pero horas después falleció por la gravedad de su estado. Como a las 11 de la noche yo me comunico con él y él me contesta, porque yo estaba preocupada que no llegaba. Y entonces él me contesta y me dice, mamá, no te preocupes, estoy celebrando un cumpleaños de una compañera de trabajo. Como a las 12 del día me llaman de la comisaría de Santa Isabel para informarme que me comunique con el hospital Loaiza. Y me personé al hospital, señorita. Llegué como a la una y media, más o menos, aproximadamente. Y la verdad es que solo llegué para que me digan que mi hijo había muerto. Su familia desesperada se pregunta qué sucedió con Giancarlo. Han pasado dos meses y dicen que hasta ahora las autoridades no han hecho nada. Señalan que incluso doña Selmira ha tenido que enviar documentos para intentar recopilar las cámaras de seguridad de la zona y descubrir quién mató a su hijo. Pero hasta el momento no encuentran respuestas. Señorita, la policía hasta ahorita todavía no me da una hipótesis preliminar de lo que podía haber pasado conmigo. En la esquina justamente donde mi hijo lo encuentran hay una cámara. Pero que esa cámara, como le digo, me muestra la parte oscura y luego voltea la cámara y aparece ya de día, pero ya mi hijo tirado. O sea, no muestran qué pasó. Es una cámara que gira. Para esto de las cámaras, yo misma he tenido que ir a dejar los oficios a la municipalidad. Yo misma he ido inclusive a dejar un oficio donde supuestamente mi hijo estuvo por última vez, que fue un local, la residencia que está en Girón, Junín. Sí, en donde no nos quisieron recibir el oficio, pero a tanta insistencia lo rellegaron a recibir. El cráneo definitivamente tiene un nido hasta la masa encefálica, se le notaba. Destrozado y decepcionado de la policía. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta, en este caso de una señorita que la secuestraron de acá, de un gimnasio. ¿Cómo le hacen el seguimiento de las cámaras? ¿Por qué a mi sobrino? ¿Por qué a mi hijo? En tanta modernidad en el centro de Lima, no lo podemos solucionar esto. Quiero que me den una explicación, al menos para encontrar algo de consuelo. Según el certificado de necropsia, Giancarlo falleció por contusión, laceración y traumatismo cráneo encefálico. Una de las hipótesis que se maneja es que delincuentes habrían intentado asaltarlo y él, al poner resistencia, lo habrían golpeado hasta causarle la muerte, pues le robaron un reloj marca Guess, su tarjeta bancaria, su celular y su mochila. Además, según el parte policial, tenía múltiples hematomas en diversas partes del cuerpo. A mi hijo lo mató. A mi hijo no se cayó. Mi hijo lo mató. Porque para que tenga ese daño en el parietal derecho, no fue un golpe simple, fue un golpe en una sola que le dieron a mí. ¿Cree usted que han querido asaltarlo, tal vez? Puedo creer también eso, señorita. Sus amigos y familiares consternados hicieron una vigilia en el lugar donde Giancarlo habría sido atacado. ¡Presente! 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 Con velas y fotografías de él, exigían a las autoridades investigar el caso por su extraño fallecimiento. ¡Muchicha! ¡Muchicha! Incluso el Ministerio de Cultura se pronunció a través de sus redes sociales sobre la lamentable muerte del artista. La muerte me dijo, mi hija aún, devastada. No me puedo recuperar. La policía que está a cargo me dijo que el día 17 ya era el plazo que se vencía para cerrar la carpeta fiscal. Me dijo que estaba solicitando ampliación porque no se sabe nada, no se tiene nada. Él ha solicitado supuestamente las cámaras a los locales privados, pero me dice que no se lo hacen llegar hasta el momento. ¿Y cómo se va a cerrar esa investigación? ¿Con qué se va a cerrar esa investigación si no hay nada, señorita? ¡Justicia! 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 Su familia pide a las autoridades que no archiven el caso y continúen con las investigaciones para saber qué pasó con Giancarlo, quién acabó con su vida y por qué, y se logre la captura de estos... Doña Selmira aún encuentra consuelo por la muerte de su hijo, alguien que amaba la vida. Decía que esta era como una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso vivía intensamente, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. En este caso terminó con aplausos, pero con mucho dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!